A menudo vemos ciervos perseguidos por sus depredadores, pero también tienen batallas internas que enfrentar. Los ciervos son una especie competitiva, cuyo macho debe luchar constantemente por el derecho de aparearse con las hembras de la manada. Las astas chocan cuando dos ciervos machos se enfrentan en desafío y un grupo de hembras observan ansiosamente. Esta vez la experiencia gana y el orgulloso vencedor se asegura el derecho a reproducirse con las hembras por hoy. Sin embargo, no puede bajar la guardia por mucho tiempo, ya que otros machos fuertes esperan el momento perfecto para desafiar su rango.